Música Bueno, mi familia es mi señora, María Cristina Bacarini, mi hijo mayor, Rodrigo Germán, profesor de educación física, Melisa Cristal, profesor de matemática, y Daniel, el más chico, estudiando la licenciatura en química. Ellos más han sufrido mi docencia, porque siempre lo digo que me dediqué más a la docencia que a la familia, es decir, le quité mucho tiempo. Fui muy, muy, a veces, en los primeros años de docente, fui muy fanático de aprender, de buscar, pero obviamente muy, muy importante, ahora con esto que está pasando todavía, mucho más. Música Sí, sí, yo empecé de preceptor en el 76, e ingresé a la escuela como preceptor, el 9 de junio del 76, porque este año cumplí 40 años, que en la escuela me lo recordaron, me hice un muy lindo homenaje. En el 78 entré de maestro, pero no porque yo quería, sino porque a través del profesor Furcá, que era el director de la escuela de esa época, y mi señora, entre los dos, se aliaron para mandarme de maestro sin previo aviso. No, nunca quise ser maestro, es decir, nunca se me ocurrió, pero después le tomé muy, mucho gusto, cariño, y de ahí hasta la actualidad, hasta el 30 de junio que me jubilé, fui maestro y preceptor de la escuela. Música Y a mí tampoco, yo me la llevé siempre siendo alumno, siempre me la llevé, yo a la matemática le aprendí siendo maestro, es decir, con alumnos que en esa época no por hacer quedar mal a la actualidad, pues sabemos que todo ha bajado el nivel de la enseñanza, del aprendizaje de los chicos. Y los mismos alumnos que yo tenía son los que me hicieron prepararme mucho mejor para dar clases, porque me hacían cada pregunta que a veces llegaba, muy joven yo, tenía 24 años, y ahí me empezó a gustar. Primero me especialicé en ciencias naturales, después di lengua, así en forma de área, en los cuatro séptimos en aquella época, y después matemática. Y me empezó, me gustó, la aprendí, porque creo que la mejor materia es cuando uno lo sabe, a nadie le gusta, a muy poco le gusta, pero es importante, es muy linda materia. Y fue sorpresa, yo no sabía nada, yo veía en movimiento, mis alumnos eran cómplices de los organizadores, me decían que era un acto que iba a haber por el día del medio ambiente en junio, yo había cumplido el día anterior, el 9, 40 años, y el día 10 me hicieron un amenaje muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo, es decir, no supe expresar con palabras ahí directamente, porque no sirvo para estar presente un micrófono, pero, este, muy, muy, muy lindo, ex-alumnos, ex-compañeros de trabajo, los actuales alumnos, pero fue muy, muy, muy importante. Viajes de ingresados de la primaria, yo hice 21 viajes, un año fui tres veces, porque yo también he estado como maestro, nunca dejé de ser maestro en la escuela, en dos ocasiones pedí este licencia como preceptor, y trabajé desde el 86, el 89, en el Colegio San Luis Rey, yo tuve la segunda promoción del Colegio San Luis Rey, y cuando yo entré en San Luis Rey, la primera promoción me inauguraba el edificio de ahí, de la calle Sarmiento, al lado de la iglesia del Carmen, y desde el 92 al 96, estuve en el Colegio San Agustín, Colegio Privado, era ya el 9 de julio, este, siempre en Matemática y Ciencia, que eran las, las dos materias que yo siempre preferí, en una época que el canal de acá tenía el fútbol televisado, que era, este, entre escuelas primarias de la ciudad, bueno, yo era el técnico de los chicos de la Escuela Normana, acompañar a viajes de fin de curso, viajes de estudio, a los chicos del séptimo, o a los del sexto ahora, eh, participé mucho en las Olimpiadas de Matemáticas, con los chicos de la escuela, ahí aprendí muchísimo también, es decir, pequeños geniecillos que tenía, este, y llegué seis veces con los chicos a, a la instancia final, que es el nacional, que era un orgullo muy, muy grande de los chicos, de los chicos de la Escuela Normana, pero siempre al lado de ella, es decir, eh, yo creo que la, 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 la virtud mía fue, eh, ser un poco recto en el estudio, pero ser un poquito amigo, con pinche, un medio payaso en el aula, he tenido que dar alumno, que ni te cuento. y hay uno que tengo acá cerca, creo que fue, en la época que estaba séptimo a la mañana, a la tarde, no sé qué año habrá sido, noventa, la década del noventa, tenía un alumno que se llama, se llama Franco Micalicio, que se me durmió en clase, y se me durmió, una paz muy linda, porque siempre con la cabecita, ponía en un armario de chapa, que teníamos en el aula, yo estaba hablando en ciencia, este, magnetismo, y tenía un, y mal inmenso, así que fue una mezcla de magnetismo y de, y de softball, porque ahí practiqué como pinche, y bueno, le largué el, el imán contra la, el armario, el salto que pegó, fue invertido, lo cuento eso, porque lo tengo cerca, y me acuerdo, después miles de anécdotas, algunas que se pueden contar, otras que no se pueden contar, tenía un rival muy, muy este, eh, agresivo en el fútbol, ahí cuando jugábamos, ahí en los partidos, y hacíamos campeonato, en el cuerpo, con los chicos de secundario, y el equipo nuestro, de los docentes, tenía, formó un equipo, ellos mismos, le pusieron el PAMI, no sé por qué, pero, eso también había mucho, mucho acercamiento, entre, entre los docentes, y los chicos, a través de esas actividades, asados, por supuesto, guitarreadas, trucos, de todas, todas. Existe toda la gente amiga mía, o cercana a mí, a través de la docencia, Kitty Villegas, Elio Alcaraz, que es el único que queda en la escuela, de aquella época, Luis Ondivero, es muchísimo, Jorge Chávez, que también fue vice, muchísimo, muchísimo, Mario Pérez, el locutor y periodista, que somos como hermanos, es decir, no solamente, compartíamos, la actividad, de trabajo escolar, en la escuela, sino que, en familia, han sido los tíos postizos de mi hijo, y yo los tíos de los hijos de ellos, es un acercamiento muy, más familiar que, que compañerismo de trabajo. Hola. Gracias por ver el video.